Buenas tardes Acá estamos entrando aquí son las 6 de la tarde en California Alejandro, el primero el primer invitado, bueno, gracias Tenis siempre, Dani, siempre, Karen Gonzalo, un abrazo Academia Pro Tenis, hola un cariño a todos y bueno, como siempre saludos de Chile, Instant Chile Darian Pei, Roberto Jarce, Espinosa, hola, hola como están, Facu Ferro, buenas tardes Tata Tenis, Canitus van entrando rápido, Nico hoy estuvimos con Juliana Olmos saludos profesor, gracias Camilo Facu, saludos de Argentina soy un grande, sí, grande de edad Marcela ha entrado muy buena entrevista con Safin, gracias sí, hay muchas que estamos subiendo al nuevo website perdón, canal de YouTube que se llama Spats World Interviews suscríbanse, estamos subiendo entrevistas todos los días para que las vean más cómodos en casa cómo han estado, espero que han estado bien bien, aquí hizo bastante calor, mañana tengo a Daria Dinara Safina, no se la pierdan 10 de la mañana de California, 12 de México me corté el pelo sí, Roberto, un gusto empecé a jugar, gracias tenemos grandes invitados el resto de la semana, mañana la licenciada Sol Rotondo, que va a hablar de la psicología, hola Carlos, de la psicología infantil y después tenemos a Jeff Salzenstein que es un jugador americano que se recibió en Stanford y que fue 100 de ATP y él tiene un canal que se llama Evolution Tennis hace videos muy buenos es un colega de videos y va a estar mañana en inglés no se vayan, escuchen la entrevista es un experto en saque le voy a preguntar todo sobre el saque el Tospin todo eso lo puse hoy en Facebook los horarios ok, están en Facebook en mi página Facebook bueno, voy a entrar con Marcela porque no la quiero hacer perder tiempo a ver dónde está Marcela no me pidió pero yo vi que entró acá está Marcela sacó waiting for Marcela vamos a ver bienvenido todos los amigos que entran hola Marce, ¿cómo estás? hola Daniel, muy bien, ¿y tú? la última vez que nos vimos fue en el aeropuerto de Los Ángeles en enero del 2016 correcto con camino a Australia exacto increíblemente nos encontramos en el autobús porque ese día el avión que venía de México de American aterrizó en la pista y no en la tú sabes, en la manga ¿te acuerdas? sí, sí sí, sí ¿cómo has estado? ¿bien? muy bien, muy bien aquí en México de hecho hoy fue mi primer día de regreso al tenis así que estoy muy contenta o sea que tengo la suerte de recibirte se te ve la cara de felicidad sí muy contenta primeros golpes hoy bueno primero agradecerte mucho como hago con todos mis invitados porque es el tiempo el tiempo es precioso en los seres humanos y espero que estés contenta te veo muy contenta de estar acá muy, muy contenta muchísimas gracias por igual invitarme a platicar me da muchísimo gusto ¿has podido ver alguna entrevista mía o sinceramente no? no tienes que decirte sí, ¿eh? no, sí no te voy a preguntar ¿cuál viste? vi un poco la de hoy de Juliana y un poquito la de Fer ¿la de cuál? de Fer Contreras y ahí te estuve viendo también Instagram ok, ok no la he visto no la he visto la de Safina y vi que mañana tienes con Safina qué padre ¿la podrás mirar? sí, claro es a las 12 de México a la hora del almuerzo ok, perfecto bueno, cuéntame a ver cuéntanos un poco de tu carrera pero vamos a empezar por ahora en lugar viste que normalmente las charlas esto es una charla no una entrevista comienzan con cuando empezaste de niña todo eso es fantástico te voy a preguntar pero te quiero preguntar del presente ¿dónde estás? ¿con quién estás? ¿y cómo has vivido todo este tiempo? tan difícil ¿no? muy estoy en San Luis Potosí México entreno en La Loma Centro Deportivo no sé si has estado por acá sí increíble la verdad muchísimos estados sí y pues ya hoy abrieron el club bueno hace como uno o dos días pero apenas hoy pudimos ir a jugar un poco de tenis este estoy con mi esposo aquí en nuestro departamento está casada no sabía muy bien dos años cumple en agosto y pues sí este tiempo ha sido duro la verdad por una parte me gustó mucho porque hice muchísimas cosas diferentes en esta vida obviamente aparte de hacer ejercicio pero aprendí a cocinar muchas cosas cosas que siempre había querido y no había tenido tiempo este leer pues obviamente también pasar más tiempo con mi familia que a veces pues no podemos y así varias cosas que me gustaron pero obviamente que extraño muchísimo competir extraño viajar mucho pero bien nos hemos intentado acoplar con lo que teníamos y ahora pues que ya voy a tener las canchas pues yo creo que ya va a ser todo mucho más fácil tú yo te seguí tu carrera tú ganaste para los que no saben Marcela fue en el 2015 181 WTA tú corrígeme si me equivoco ok o sea estuviste ahí en la puerta de las 100 así como que en la puerta no tágico pero por ahí pero yo soy optimista no 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 sí 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 pero de punto especial hay mucha diferencia ok está bien lo que tú digas la mujer siempre tiene razón después estuviste 258 ahora en dobles ¿verdad? ahora estás este no en singles ahorita correcto estás en 58 y estuviste en dobles 185 que ahora estás ¿no? ajá eso es lo de ahorita y fuiste 7 de ITF de Junior en 2012 puede ser sí o sea ¿qué pasaba en ese momento 7 del mundo que me imagino que te habían ofrecido cuántas becas en la universidad bastante en Estados Unidos ¿no? y qué pasó cuéntale ahí decía Andrés Arango de Ecuador que tiras muy buenas vibras muy positiva ay gracias este pues mira la verdad es que en esos momentos me ayudaba mucho la Federación de México con viajes entrenadores etcétera y como que obviamente yo la verdad siempre mi sueño había querido irme como para jugar profesional no no irme a coleg y en ese momento como que la Federación me dijo mira si te vas a coleg pues ya no te vamos a poder apoyar porque pues después quién sabe qué va a pasar contigo ¿no? y si te vas ahorita a jugar pro pues te vamos a apoyar con tus viajes y esto y el otro entonces yo creo que decir que no era como desaprovechar una oportunidad muy grande que capaz después no iba a poder tener así que pues ya me fui a jugar pro y la verdad es que me gustó mucho jugué junior hasta mis 18 o sea hasta el final y ya mi primer año de 19 digamos empecé como pro y bien el primer año también me fue muy bien o sea ahora creo que capaz me arrepiento un poco de no haber ido ¿sí? ¿por? por unas cosas bueno me gusta se puede se puede saber o no sí, sí, sí la verdad es que obviamente me hubiera gustado como tener un título al final de cuentas que ahorita podría estudiar online pero a veces no da tanto tiempo y por otra parte siento que ahorita pues la chance de como que firmar con una universidad haber ido un semestre conocer jugar y ya después que acabas pro puedes regresar y como que tal vez cuando yo estaba chica no pensé en eso y hubiera sido una oportunidad muy buena pero mira ahora tengo una hermana que está allá y está jugando en una universidad así que es como mi medio sueño ¿dónde? está en Carolina del Norte en Appalachian State es división 1 pero están como 60, 70 por ahí 50 o sea no es de las top top pero está bien y juega como de 2 o 3 ¿y puedes entrenar con ella si quisieras? sí ahorita está aquí y entreno con ella sí bueno muy bien muy bien ¿y cuánto tiempo te tomó llegar a meterte 181 desde que ingresaste? ¿cuántos años? ¿o meses? 3 años ok y eso es lo que pensabas es lo que pensabas estimabas decir bueno en 3 años 2 años meterme entre las 200 entre las 100 ¿recuerdas cuál era en ese momento tu meta tu plan tu mapa el mapa siento que cuando el primer año como junior o bueno como casi junior no esperaba como avanzar muy rápido obviamente mi meta era pues llegar a los Grand Slams lo antes posible pero tampoco tenía como que mucha prisa digamos sabía que tenía que dar pasos poco a poco y que tenía que ir aprendiendo y todo y creo que el primer año acabé como 300 y algo o sea la verdad es que sí avancé muy rápido en el primer año y ya el segundo y la mitad del tercero fue como que cuando no que me quedé más atorada pero sí es como que pasar del 350 al 180 sí fue mucho más difícil tienes que empezar a ganar torneos o sea ya no cuartos semis o sea no empezar a ganar torneos y en 2015 que fue el año que estuve 180 que fue con los mejores resultados empecé a ganar esos torneos y ahí fue como que subí un poquito digamos de ranking y de nivel y que fue que jugué las qualis de los Grand Slams y siento que ese tiempo fue rápido siento que ahora ha sido un poco más lento como que lo estoy disfrutando más como que ahora como que ya lo siento que me doy cuenta que pues aparte que es lo que me gusta es mi trabajo o sea por ejemplo ahorita que ya quiero regresar es como que lo anhelas y capaz cuando era chica o sea como que tal vez no me di cuenta dónde estaba y ahora ya fantástico escucharte tenemos una audiencia muy buena muy importante porque es tarde en Sudamérica son las 10 de la noche en Argentina en Perú las 8 gente que está cenando pero sin embargo tenemos una audiencia muy buena o sea que ha sido saludos a todos te agradezco te agradezco que me haces quedar bien qué bueno ¿no? a ti bueno cuéntame si tuvieses mirando hacia atrás si tuvieses que empezar de nuevo tu carrera profesional ¿qué harías diferente ahora? que dijiste eso no lo hice bien o sea a ver un equipo de trabajo mejor o más grande este haber dedicado más tiempo a trabajar no sé algo que ahora harías diferente te agradezco está difícil te hago pensar no la verdad es que en ese momento tenía un equipo muy bueno estaba haciendo las cosas muy bien estaba viajando mucho yo creo que capaz ahí cuando estaba 180 que ya estaba en los Grand Slams empecé a tener un poco de presión tal vez que ahora si volviera ya no me pondría la misma presión como que intentaría relajarme mucho más y estar más concentrada y motivada como tener toda esa como esa tensión de va a ir a los Grand Slams así como más afuera de mí como que no tan metida en eso como para poder seguir relajada y concentrada en las metas y la otra capaz sería como cuidar un poco más el cuerpo las lesiones tal vez porque ahí fue cuando en ese Australia que nos vimos me lesioné y ahí como que paré ocho meses fue duro y capaz como que no llegué bien físicamente a ese nivel pero no porque no entrenara bien o porque no tuviera un mal preparador no, nada que ver la verdad siento que fue porque ese nivel físicamente es muy duro o sea tienes que estar muy bien preparada y capaz pues estaba todavía un poco joven la verdad es que estaba flaquita estaba fuerte estaba flaquita y así y siento que en este momento capaz pues sí me pondría como mucho más las pilas en la comida en subir un poco de peso más músculo etcétera y llegar como más fuerte mira hay Paul Forsyth un gran coach que trabajó en IMG Boletiri muchos años muy experimentado trabajó con Jankovic con bueno lo vamos a tener este sábado nuevamente a Paul te pregunto el schedule de torneos y gracias Paul o sea si tu schedule de los torneos fue bueno consideras que elegías bien ¿quién te armaba? ¿en esa etapa? sí ¿quién te armaba el calendario? pues la academia en donde estaba en Mérida ok pues sí o sea entre mis entrenadores y yo y sí creo que sí escogí bien torneos por ejemplo ese año que me puse 180 creo que gané es que también había muchos más torneos en México lo cual ahora ya no hay tantos perdón discúlpame pero vi que hay como 144.000 puntos y 50 para hombres en Cancún sí no y también en mujeres o sea 10.000 15.000 hay pero en ese momento o sea en el 2015 había 50.000 80.000 o sea torneos más grandes en los cuales hice semifinales en 260.000 como back to back y luego también gané 2.000 15.000 que antes daban más puntos de los que dan ahora y gané un 25.000 en Cuernavaca que ahora ya no se hace pero sí se hace de hombre entonces como que siento que esos torneos en México y tal me fueron muy bien me fue muy bien y me hicieron bien como en esos puntos ahora es un poco más difícil porque obviamente hay que ir a buscar puntos afuera de México tenemos torneos que de hecho el año pasado jugué esos de Cancún que dices y gané 4 seguidos te veía yo toda la semana sacaría yo digo como antes antes tú pasabas a la final en el Gran Islam en los 60 al año siguiente le dieron ya el pase a la final directo al siguiente torneo no todas las semanas muchos partidos pero entonces sí eso es como que esos torneos están buenísimos pero obviamente hay un nivel en el que llegas de ranking que ya no te suman o no te sirven mucho y hay que salir a Estados Unidos a Europa a donde tú quieras pues a buscar en esos torneos más grandes y y sí el año pasado la verdad es que me fue bien o sea en esos torneos grandes en Estados Unidos empecé un poco en las qualis por ejemplo a principio de año y al final ya estaba bastante bien y ahora este año empecé en torneos mucho más grandes y pues digo llevamos muy poquito pero creo que iba muy bien muy bien Marce vi que tienes casi todos tus triunfos fueron en hardcords sí no te llevas bien con el clay sí me gusta sí me gusta pero no pues es que toda mi vida jugué en cancha dura la verdad y siento que para mi estilo de juego pues es mucho mejor la hardcore como sí me gusta correr y todo pero obviamente ganar un punto en clay es mucho más difícil más lento etcétera así que pues me gusta más lo rápido me gusta mucho jugar en pasto hace mucho que no juego pero en juniors jugué como tres semanas cuando fue Wimbledon y esos torneos y gané un grado no sé el de jale hacia un torneo junior y ahí lo gané y la verdad es que me encantó pero desde esa fecha no he regresado así que es algo que tengo que hacer el año que entra el año que entra y ahora te hago una preguntita más de tenis después te saco el tenis y después te vuelvo a meter en el tenis ok tu esposo perdón ¿cómo se llama? Marco Marco ¿Marco te acompaña cuando viajas? ¿es coach o solamente esposo? no es coach pero me acompaña casi el 85% de los torneos intentamos viajar juntos pues a todo lo que se pueda obviamente él tiene trabajo aquí y todo pero puede viajar digamos y hacer todo por computadora de teléfono y tal así que somos afortunados ¿tienen niños? no, no no sé está bien está bien no, eso falta eso falta eso falta está bien y a ver ¿cuesta más viajar estando casada o es lo mismo? qué sé ¿cuál es la diferencia? la verdad es que me gusta más me gusta mucho cuando estamos de viaje y todo la verdad es que la pasamos muy bien siento que nos llevamos muy bien en el sentido de pues él sabe que estoy trabajando es súper estricto también o sea digamos que me trae al 100 y me ayuda muchísimo en todo la verdad es que en todo así que pues aprovecho que tengo la chance de poder viajar con él y y que él pueda apoyarme en eso para mí la verdad es que es lo más y y sí extrañamos viajar mucho y y él se mete que pega la derecha cruzada que le está pegando atrás no 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 la verdad un poco o sea a ver obviamente pues intentamos como hacerlo como te digo pues como no tengo el coach allá pero está él pues obviamente ahí se ayudan y tal para que me ayuden pero no siento que eso a veces es más complicado ¿no? como que cuando ahí se meten más empieza a estar más complicado pero obviamente me ayuda a concentrarme a hacer esto a hacer lo otro en el físico vamos a correr vamos a hacer esto así pero en el tenis capaz no tanto bueno te saco ahora del tenis de ahora que te hablamos bastante ¿qué te gusta hacer en los torneos? ¿les gusta por ejemplo salir a a cenar a qué tipo de restaurante les gusta ir? ¿qué tipo de comida les gusta ir? la verdad es que comemos muy bien en los torneos nos encanta ir de viaje porque nos encanta comer también perdón perdón ¿quién es Ramón Zacarías? mi papá un gran abrazo para él ya vi que se conectó muchas gracias veo que ¿por qué? hi Alan finally mira mira tienes tienes George saludos sí saluda tranquilita te quieren mucho la gente veo gracias pues he hecho muy buenas amistades por el mismo deporte y los viajes y todo la verdad es que he conocido gente muy buena muy muy buena por este deporte y por eso también le estoy muy agradecida bueno terminemos con lo del restaurante sí ¿qué te gusta? gracias Cristian un abrazo un gran profesional argentino que me desafió en tenis dice que me gana en tenis Alberto un gran abrazo todos muy bien bueno seguimos con un abrazo Ramón seguimos con ya nos conoceremos dale con la comida ¿qué les gusta comer? la verdad de todo somos fans de todo pero bueno a Marco le gusta mucho la carne y a mí me gustan mucho los mariscos entonces hacemos una mezcla a veces o bueno a él también le gustan mucho los mariscos pero también la comida italiana soy fan o sea podemos ir a Italia y es lo mejor no ahorita cocinar para mí es lo máximo ahorita estoy traumada con la cocina ¿te gusta cocinar? muchísimo qué lindo pero porque me gusta comer pero tú eres delgada eres delgadita sí sí pero como mucho ¿y tu esposo está bien de peso? no sé pregunto está sí está bien no sé que te rigues tanto por ahí toqué un tema delicado no bueno no nos comemos mucho los dos pero obviamente hacemos mucho ejercicio también los dos para poder comer bien va a aparecer por la pantalla me va a pegar una tronfa no mándale un gran abrazo me está haciendo de sonar yo le digo mándale un abrazo bueno a ver ¿qué ciudad te gusta? ¿qué ciudad dices quiero ir quiero ir cuando haces el calendario ¿dónde se te iluminan los ojitos decir uy vamos a ir voy a jugar ahí ¿dónde es? mira fuera de México la verdad es que Europa me gusta muchísimo ir con Marco Europa la verdad es de las cosas que ir a España por ejemplo nos gusta mucho lo que pasa es que no me gusta tanto jugar en clay entonces ahí hay como un problema pero por lo mismo por ejemplo el año pasado viajamos mucho en Estados Unidos y nos gusta por ejemplo a mí me gusta mucho ir a Dallas Fort Worth ahí en Texas por la gente por la gente que está ahí la verdad es que tengo buenos amigos y me la paso genial bueno cuando fui a Nueva York obviamente es increíble y cuánto quiero regresar donde más Sudamérica también me gustó mucho ¿cuál? te iba a preguntar Argentina bueno me vuelve loca pero hace como 5 años que no voy tengo muchas ganas es que Argentina vuelve loca a todos los argentinos también pero de otro problema no de locos están todos bueno una broma mis abrazos a mis compatriotas y Perú que se come tan rico Perú ¿has estado en Lima? sí hace poco jugamos el año pasado Panamericanos en Lima yo estaba ahí sí pues yo ahí jugué no me viste lo vi al bebé me moreno Agustín ahí estuve yo y a Leo estuve con ellos mi hijo era el director de tenis ah mira de los Panamericanos era el director no sabía qué bien sí él te hizo perder el partido no mentira no perdí contra Dolhide seis dos en el tercero ¿ya te acordaste? sí no no pero yo iba todos los días lo que pasa es que sí yo te vi pasar pero no me gusta molestar yo soy el tipo muy tranquilo no te quedamos saludada sí sí no no es mal mal para mí la próxima ya mira espera yo tengo acá mis tarjetas me voy a sacar yo mismo una tarjeta amarilla para mí como en el fútbol ahí está tarjeta amarilla perfecto bueno cuéntame volviendo al tenis ¿cómo es tu tenis? yo te pregunto los golpes y tú nos describes a ver más o menos tu saque ¿cómo es? ¿cómo lo haces? ¿con top? ¿con slice? ¿plano? ¿cómo te gusta sacar? la verdad 80% slice ok kick muy poco y plano igual muy poco o sea es como que si es un punto que quiero arriesgar sí me la juego como por el primero plano pero soy de buscar muy alto porcentaje entonces juego mucho con el saque con slice la derecha tu forehand ¿cómo lo describirías? como mi tiro digamos agresivo como el más agresivo o sea capaz el que erro más pero el más agresivo el que vas el que buscas exacto exacto ¿pero te gusta hacer ángulos? ¿tienes variedad o solo le pegas palazo a lo que Dios te ayude? no sí de todo ángulo obviamente siento que dependiendo contra quién esté jugando voy cambiando mucho pero me gusta mucho jugar la derecha recta por ejemplo paralela perfecto el backhand a dos manos ¿verdad? a dos manos muy sólido o sea o sea sí yo creo que 80% cruzado perfecto muy sólido y igual o sea como sorpresa paralela ¿y Slice usas de backhand? me falta eso es algo ¿te faltó entrenar conmigo? sí ese es como el el click que me falta te hubiera enseñado Slice también me faltan unas canchas de arcilla también como que siento que en clay se usa muchísimo más no pero además puedes tirar mira Barty Barty juegan rápida ah sí juegan ay bueno y bueno Barty de que tiene 12 años tiene el mejor Slice ah pero ¿quién se lo enseñó? no no yo no le he hecho la culpa a nadie pero se lo enseñaron ella no lo aprendió sola eso eso me faltó ahí un Slice bueno volea la volea el juego de red todo lo que es transición a la red ¿te sientes cómoda? sí me gusta mucho jugar dobles la verdad y me va bien en dobles o sea para jugar singles y dobles casi todos los torneos me va bastante bien o sea como muy nivelado en los dos me gusta tu defensa te sientes cómoda porque dijiste que eras agresiva te gusta adictar pero cuando te ponen adicta como dicen out of the comfort zone ajá ¿te defiendes bien? sí obviamente también siento que me falta trabajar mucho en eso yo creo que es lo que más me gustaría trabajar por ejemplo en este tiempo que ahora voy a tener en el Slice y en la defensa pero a ver para lo normal me defiendo muy bien pero sí siento que es un tema que que puedo trabajar mucho más y la devolución lo último te pregunto de esta radiografía me encanta me encanta perfecto algo favorito ¿te gusta más devolver que sacar? sí perfecto mucho más ya bien ¿y con qué jugadora top tuviste la posibilidad de entrenar de compartir la cancha? la mejor de la de más ranking más alto ranking no sé la verdad es que no capaz no he tenido muchas oportunidades cuando era más chica por ejemplo entrenaba con Sakari con María Sakari en varios torneos ¿quién puede ser? pues es que los torneos no el año pasado jugué varias veces contra Coco Bandewey pero no entrené con ella ¿pero qué? ¿entrenaste? no no entrené con ella solo jugué partidos ¿y qué tal? bien bien me gustó me gustó ¿cómo te sientes con la velocidad alta de pelota? porque yo entrenaba una chica Julie Ditti en el año 2008 viajé con ella ella estuvo 98, 100 pero estuvo muy bien en dobles y All American de Vanderbilt fue en ese momento bueno en fin y ella me decía que le costaba por ejemplo jugaba con Petrova jugó una vez con Nadia Petrova la rusa sí y la agarró a pelotazos y me decía I have so much trouble me decía con hard hiters o sea ok y viste eso es una cosa que no es que es muy difícil ¿cómo te llevas con las que entran y le pegan a 200 kilómetros? muy bien ah bárbaro muy bien bien mientras más fuerte le peguen me gusta más porque o sea siento que capaz no soy como jugadora la que tenga más power entonces me gusta mucho recargarme en la bola como en la fuerza que viene de la bola me cuesta mucho más jugar con alguien por ejemplo que no le pega tan fuerte y ahí ponen que jugué contra Errani ¿y qué tal? si se acuerda me costó me costó porque Errani la tira para arriba sí pero muy poco la verdad es que me jugó muy muy alto se echó para atrás y me jugó todo para arriba o sea parecía un partido de 12 años ajá así así y perdón perdón ¿cuándo fue eso? en enero de este año ¿qué? y te jugó para arriba muy para arriba ¿y era qué? ¿era un partido amistoso o era de campeonato? no, no, no perdón en un WTA en Newport Beach ah ¿qué nomás? yo vivo a 15 minutos de Newport Beach ah hermoso sí hoy estuve con Juliana Olmos estuve ahí sí ah pues en ese club era como el practice course no no, no, no estaba yo estaba en Argentina pero yo me acuerdo que estaba en Argentina sí escúchame avísame cuando vengas para acá para California pues estoy estoy en eso estoy queriendo ir a jugar esos torneos donde está jugando Yuyu pero pues es que llevo un día entrenando entonces todavía no, pero ella ella jugó ella jugó creo que jugó ahora ella jugó y le dije me digo nueve partidos sí, sí, sí ya pero aparte son partidos tú sabes para agarrar ritmo no, no, no no es que para ganar este son partidos de entrenamiento pero bueno en un mes espero en un mes por ahí nos vemos bueno me avisas me avisas si lo que necesites encantado acá te espero para el Slice muchas gracias te espero para el Slice clase reservada para Slice en Newport Beach perfecto no, no, no yo vivo en Irvine lo voy a anotar en mi calendario Irvine vivo ah, tú estás en Irvine ok sí he pasado he pasado por ahí 15 minutos bueno te voy a te voy a enseñar un Slice que cuando volvamos a entrevistar la gente va a decir impresionante el Slice de Marcela me parece perfecto no, en serio en serio en serio me encantaría muchas gracias no, yo soy o sea, es real es real el Slice el Slice te lo digo es lo que de lo que más me gusta hacer y los que me conocen he hecho dos videos mira te doy trabajo para hacer vas a ver dos videos que hice uno en español en serio uno en inglés del Slice ok y entrevisté el otro día a uno de los jugadores que tenía el mejor Slice del mundo Víctor Pecci ok de Paraguay ok y te voy a enseñar el Slice que él dijo que yo comparto así que prepárate perfecto excelente bueno Marce para terminar y te agradezco mucho el tiempo espero que creo que la pasamos bien ¿no? muy bien muy bien muchas gracias fue una charla no entrevista las preguntas a ver ¿te quitó algo el tenis en tu adolescencia? no no, no, no la verdad es que aquí en México ay la pasé muy bien o sea pude combinar muy bien mi vida en el sentido de balancearlo muy bien obviamente había momentos que si mi papá sigue escuchando capaz no me daba permiso de de ir a ¿cómo se llama? a a los 15 años por ejemplo de mis amigas o a las fiestas los viernes o así pero había veces que sí o sea que pudimos balancearlo muy bien y yo seguía viendo a mis amigas yo la verdad es que me salí como de la escuela normal bastante chica hice homeschool desde los 13 años pero como seguía viviendo en mis ciudades que seguía viendo a mis amigas mi familia la verdad es que la pasé muy bien nunca tuve como un regret un arrepentimiento de que ay no sabes qué quiero dejar el tenis o ya no quiero entrenar tantas horas o así siempre digamos que los viajes y pues campeonatos o partidos la competencia y todo siempre fue más que todo eso y hasta la fecha qué lindo bueno ahí todos están muy contentos te hago dos preguntas más y te dejo ir a cenar tranquila con tu esposo con Marco ¿verdad? sí qué buena memoria para el nombre tú ¿sabes cómo me llamo yo? no te acuerdas sí Daniel ah bueno no por ahí me decían Ricardo Pedro ahí es el tenis tu papá te está escribiendo mira sí ya puso que no fue el culpable que yo amaba el tenis ahí está bueno te hago dos preguntas sí una la última es más bonita y la es que ¿tienes una melliza? porque Marcel Marcela no no es mi mamá ah un abrazo no la que comentó fui yo ah no digo digo tienes un doble ahí que escribe por ti bueno tu agente ahí escribe tus cosas bueno escúchame dos preguntitas ¿has visto? es un tema lamentablemente que se escucha mucho los maltratos de los papás a los hijos del tenis bueno pasan muchos deportes has visto no tienes que dar nombres ¿te ha pasado ver presenciar papás gritando insultando o hasta pegándole a su hijo a su hijo? bastante la verdad que de chica en juniors mucho o sea amigas conocidas pues compañeras bastante ahora ya en pro no no tanto no tanto como que siento que pues obviamente ya son más grandes tú puedes como digamos que parar este tipo de de agresiones o de cosas y pues capaz los entrenadores ya cuando eres profesional y es gente más chicas más mayores de edad ya no ya no se ve tanto como como en juveniles pero la verdad es que sí fue sí es como shock como y ¿sabes qué es lo más shockante? que esas mismas capaz varias están top 50 ¿en serio? ah y has visto como que se siente feo como pensar bueno obviamente la pasaron muy mal pero de alguna manera fue algo que las motivó demasiado para obviamente llegar a donde están pero sí es duro y es triste verlo tener que como que aprender de eso a esa edad de tan chica y la verdad es que acá en México no lo vi tanto esto era como internacionalmente internacionalmente bueno te pregunto ¿te gusta ver tenis por televisión? ¿estudias tenis? ¿te gusta sentarte y analizar o te aburre? no no me gusta mucho me gusta mucho ver el tenis en la tele capaz no me pongo tanto a ver así como videos pero sí me gusta ¿y te gusta verte a ti jugar? sí mucho mucho sí ¿te corriges? ¿eres muy autocrítica? sí sí siento que a veces no me grabo tanto por lo mismo solo de vez en cuando bueno pero está bueno y lo último que te pregunto Marce y gracias porque aparte veo que te quieren como te digo y tenemos una audiencia que subió y realmente estoy muy agradecido a todos ahora a las 7 entrevisto bueno a las 7 mía a Julia García la chiquita de 17 años creo ¿no? va muy bien Julia sí bueno que la escuchen ¿no? le voy a porque es lindo traer también gente viste chicas nuevas te pregunto ¿qué sueño tienes? o sea de acá dos tres años ¿dónde te gustaría estar? con el tenis ¿verdad? exactamente la verdad uno de mis sueños sería estar top 100 que pues desde chica siempre ha sido mi sueño y también me encantaría como ganar un torneo grande ¿grande cuál? por ejemplo ¿qué tipo de torneo? o sea no sé puede ser ITF porque hay ITF de 100.000 o lo que sea pero como que un torneo que yo sienta que le he ganado a jugadoras de muy buen nivel y que salga como muy contenta de tener un tipo de semana como esa qué lindo o sea 100 y te das algún plazo para llegar a tratar decir bueno porque estás casada ya los años pasan y decir bueno hablas con Marco y dices bueno mira no sé porque seguramente vas a querer tener niños y ya si tienes niños se complica más no 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 o sea la verdad es que algún así como tiempo que hayamos puesto no a veces lo difícil pues es como que viajar tanto y con pocos patrocinadores o así como que siento que a veces mi límite capaz es como la chance de poder viajar y de poder seguir compitiendo que algo que yo ya no quiera hacer o que yo no siga motivada o que siga buscando o sea yo creo que si por mí fuera capaz de seguir jugando hasta los 30 como seguir buscando o sea bueno así me explico como grande pero pues todo va a depender de pues de cómo se ponga la situación aquí en México de si sigo teniendo patrocinadores pues si me está yendo bien y estoy ganando bien para poder seguir viajando y todo eso siento que ese es como más mi límite mi cuerdita ¿y el tema de la federación te apoya en algo o no realmente a los jugadores yo no sé cómo es eso ¿crabajé en México? ahora no o sea ahora la federación está pasando por un momento difícil ok y no hay muchos apoyos pero sí tengo gente que me apoya tengo gente que perdona y Roberto perdón justamente ¿cómo consigues los patrocinadores? o sea ¿cómo son privados? pues bueno es difícil si son privados pues es estar pues buscando gente que te quiera gente que te admire gente que le gusta el tenis cosas así que la verdad es que obviamente no es fácil o sea a veces es un poco incómodo es difícil estar como todo el tiempo capaz molestando a a las personas para que te ayuden y te apoyen pero la verdad es que sé que la gente que lo hace lo hace con muchísimo cariño y con muchas ganas y sé que siempre hay gente que le gusta el deporte y en algún momento ahí pues vas encontrando patrocinadores o gente que le gusta lo que haces y que te quiere apoyar bueno yo te agradezco y te despido nada más preguntándote que ¿qué es lo más lindo del tenis? para ti ay hoy que le pegué a la pelota es como hoy que me acuerdo que entrené en la mañana la verdad es que o sea como deporte que es lo que hago me encanta o sea es muy relajante me divierto me gusta mucho como que en ese momento la cabeza digamos que es libre me encanta y lo más cool siento que son los viajes la parte de conocer muchos lados y así y capaz lo más bonito de verdad es conocer gente ay o sea de verdad es que voy a que ridícula pero es que hay veces que voy a ciudades a torneos que capaz ya he ido y así y me gusta mucho ver como a la gente que conocí el año pasado o con el housing que me recibió un año y mis amigas y tal o sea como que tiene una parte muy padre de abrirte el mundo darte conexiones conocer mucha gente muy buena saber de culturas de otros países y todo eso la verdad es que es lo más bonito que tiene como estilo de vida yo creo bueno muy lindo ahí te desean mira Alberto que muchas felicitaciones y que se cumplan tus sueños y que nada te lo impida ni el dinero mira que lindo que lindo un señor de Argentina es de Argentina el señor gracias Alberto y gracias Jorge gracias George saludos bueno yo me despido te agradezco y bueno la pasé genial y espero que vos también y me prometés que vas a avisarme si venís pero prometido o sea no más bien tú prométeme que si me vas a dar la clase de Slice esperá que busco la raqueta en serio bueno no en serio en serio nos vamos a ver por ahí seguro en unos meses seguro un gran abrazo a tu papi a tu esposo a toda tu familia gracias igualmente para allá la gente que nos vio espectacular y gracias y ahora en 15 minutitos 20 minutitos entro con Julia un beso mucha suerte saludos a Julia chau chau gracias adiós gracias